Lo interesante es que realmente la película es extranjera ¿De qué trata esta película? Esta película es de terror ¿Y por qué digo de terror? Porque realmente no se me hace una película que de miedo Es una película que para mí se me hizo algo aburrida Pero lo interesante es que esta película fue sacada en 2007 Actualmente estamos en 2019 Hace 12 años que se estrenó esta película Pero obviamente se grabó muchísimo antes Entonces salen partes de San Cristóbal Que realmente te sorprendería si la ves Te recomiendo que la busques y la veas Te voy a decir de qué trata más o menos la película La sinopsis es donde un estadounidense viaja a San Cristóbal Para ayudar a su madre cuando sabe que su media hermana ha desaparecido Y según en el pueblo le cuentan que Hay una ola de desapariciones Atribuido a...